Jenny Leiva con indignación relata el suplicio que tuvo que pasar su hija de 9 años de edad desde el pasado 6 de junio, fecha en la que ingresó la menor al Hospital del Día del Seguro Social para realizarse una cirugía por una hipertrofia de cornetes de nariz. Estábamos dándole el medicamento que me habían dicho y todos los cuidados respectivos, sin embargo la niña siguió mal días después, yo acudí el día viernes 21 al seguro realmente muy angustiada. Llegamos a las 3 de la tarde y mi hija fue atendida más o menos a las 5 y media en emergencia de ese día viernes y jamás detectaron que había un objeto extraño ahí. Me dicen que todo va a pasar, que le dé el antibiótico a la nena y yo procedí haciendo lo que ellos me decían, Pero pasaban los días y mi hija seguía mucho peor, mi hija ya no comía. La ciudadana al no ver mejoría en la salud de su hija, la trasladó de inmediato a una clínica particular. Dentro de su consultorio médico de forma inmediata pudimos visualizar en la pantalla que ahí había un esparadrapo que estaba en la parte trasera de los paranasales de mi niña y que colgaba en la garganta de un olor totalmente insoportable. Y la mañana de este viernes la madre de la menor junto a su abogado acudieron a la Fiscalía Provincial a registrar la denuncia en contra de la institución. Cabe indicar que en esta denuncia no se pide ningún tipo de indemnización, sino que se mejore la atención del Seguro Social para evitar que más ciudadanos sean víctimas de la irresponsabilidad de algunos funcionarios. A través de la denuncia estamos pidiendo una buena atención, a pedido de la señora Jenny Leiva, una buena atención en los sectores públicos, en este caso en los hospitales, porque son maltratados por las personas que son usuarios. En tanto, en la dirección provincial del IES se reunieron el titular del Hospital del Día, el director provincial y director médico, para analizar el caso. Y se dijo que la doctora que realizó la cirugía ha sido separada temporalmente de sus labores, mientras se esclarece la situación. Hemos pedido ya un informe al gerente del hospital para que nos comente sobre la situación. Determinar en la auditoría si en definitiva podemos encontrar responsabilidades, terminamos enviando esos recursos humanos a la área administrativa, para que proceda de acuerdo a lo que realmente establece la normativa legal. Charit, la menor de 9 años al momento está recuperándose y ya se encuentra fuera de peligro. Para Mundo Visión, Joana Chamba.